Voy a aprovechar para enlazar este tema que ha dicho Sergio de profesionalizar lo que hacemos con el aspecto nutricional de entrenamiento que aquí a mucha gente le interesará y es que cuando hablamos de profesionalizar por ejemplo el tema de la dieta o la nutrición volvemos a lo mismo nos estamos fijando en las dietas que llevan competidores de alto nivel o incluso profesionales pensáis realmente que es necesario para ponerse muy fuerte muy fuerte estoy hablando muy fuerte comer seis veces o siete al día realmente creéis que eso es necesario claro yo yo os voy a hablar yo lo he semanalmente con revisiones de muchos clientes que están en fase de volumen llegan a un punto de saturación además los síntomas son clarísimos pérdida del apetito bajada en el rendimiento náusea he vomitado el desayuno letargo y para 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 se produce una reducción calórica y sabéis lo que ocurre que el peso no es que baje el peso sube vale porque porque potenciamos la asimilación si tú no asimiles lo que estás comiendo de nada te sirve ingerir 7000 calorías cuando un atleta mater tiene que recurrir a una dieta de 7000 calorías es que algo dentro de su organismo está fallando porque no es necesario otra cosa es que tú en la más el mac le has que el pilgit comía 7000 calorías al día vamos a ver no nos podemos comparar con ellos vale las cosas hay que hacerlas de una manera adaptativa al usuario que que entrena y que hace dieta por lo tanto eso es profesionalizar todo o sea es conocer realmente lo que nos está funcionando y a nivel de entrenamiento ocurre lo mismo en mi caso los últimos años recurrir más a alto volumen y la gente decía yo 50 series para un grupo muscular qué barbaridad realmente a mí no estaba funcionando cuando hacía 20 quizá no me estaba funcionando ya la prueba la prueba está en que lo único que cambió fue reducción en las dosis de farmacología la comida ya no comía tan sucio como otros años tenía quizás más estabilidad a nivel emocional pero lo que cambió radicalmente fue el entrenamiento y yo en vez de tirar una hora al gimnasio me tiraba dos horas joder pero mi físico cambió o sea radicalmente y claro tú yo eso lo extrapolo a cualquiera y me dicen es que entrenar más de una hora es una barbaridad bueno estadísticamente la mayoría de gente la mayoría de gente es entrenar como frank estarían rotos demás yo por ejemplo ahora sigo digamos o tiendo va a hacer rutinas más enfocadas digamos a una densidad sino un poquito es decir intentar reducir el volumen y aumentar intensidad esto es un poco no sabía cómo decirlo compactar va a decir las rutinas que es justo lo contrario es lo contrario es lo contrario fran perdona sin embargo sin embargo a fran si si hablásemos de entrenamiento jamás no ocurriría a aplicar eso es en fran porque es el tema de estudios si 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 yo tengo una idea si a fran le funciona para decir que lo interesante es ver por qué le funciona el tema es cuestionar claro con ese entrenamiento que conseguía yo comer con apetito que es algo que perdí hace muchos años y por lo tanto me aseguraba una buena asimilación entonces ajustando las calorías de mi dieta que de hecho me he preparado con una dieta altísima en hidratos de carbono además he compartido todo el proceso con 600 gramos netos de hidrato al día yo no perdía el apetito con esa cantidad de datos que hace tres años era impensable yo hace tres años en el momento que introducir hidratos en tres comidas yo ya estaba saturado estaba saturado pasa como me gusta comer soy un gordaco pues no paraba vale comía pero estaba saturado y me di cuenta que ese no es el punto o sea el punto realmente yo quiero asimilar esto yo entre comidas tengo que notar hambre si no noto hambre yo no estoy haciendo esa digestión y yo estoy solapando digestión y por lo tanto eso en detrimento de mi progreso y a nivel de recuperación lo que me o sea comer así esa cantidad de hidratos de carbono me permitía una recuperación óptima para afrontar un entrenamiento de dos horas y ese entrenamiento incluía menos técnicas de alta intensidad y menos densidad de entrenamiento porque parcheaba esa falta de intensidad entre comillas con más volumen o sea es decir donde un tío se hace una tirada en banca con 180 kilos a cinco repes pues yo igual movía 110 kilos en un press hammer pero te hacía cinco o seis series a 12 15 repeticiones a la proporción al final me entendéis al final hay muchos caminos si no de hecho de hecho los porrugos llevaban un sistema de un entrenamiento muy similar de alto volumen paco bautista o sea que sí 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 también el tema de hacer el volumen el tema de hacer el volumen encontró ideas para llegar con el modelo de calorías son esto este tema lo hablamos la última vez vale es no en eeuu es súper típico incluir tiroideas clenbuterol y trembolona cambiando los esteres durante todo el año precisamente para aumentar sensibilidad de insulina el reparto de macronutrientes que es mucho más efectivo a ver recabar decir mucho más efectivo ahora vais a decir ahí está el secreto ojo vale vamos a claro cada vez digamos no sé si habéis escuchado lo que son los gb a vale bueno esto es un gb a vale pero lo que tú estás hablando es un gb a nivel farmacológico pues brutal vale entonces ese enfoque que te permite comer una cantidad bestial de calorías manteniendo una condición que muestra una sensibilidad de insulina altísima es decir tú estás comiendo mucha cantidad estás entrenando y el tío lo ves en volumen durísimo lleno y dices coño si parece que va a competir el mes que viene y está en fase de volumen sí pero pero la salud también es un enfoque y además yo que estoy jose también en contacto con varios culturas de profesional más el por ejemplo y cuando la chica estuvo convirtiendo en polonia me encontré con uno de ellos ahí casualmente este hombre hace ese protocolo y como os digo la trembolona es un repartidor de nutrientes muy potente y lo que hacen es durante todo el año vale sus sus fases de crucero de cruis es cambiando el ester de trembolona atendiendo la analítica por analíticas aparentemente según el ester que usas de trembolona que ahora me vais a decir de trembolona es trembolona bueno pues lo hacen así vale recurren a hexadencil carbonato o en andato y en fases más agresivas acetato e incluso suspensión y no hablamos de dosis muy altas pero muy altas no me vale 100 miligramos de tremo la semana o estamos cerca de un gramo estamos hablando de cerca de un gramo vale entonces la composición corporal sí que es verdad que en este caso es brutal o sea pero no os hacéis ideas a tíos que igual están cenando pizza todas las noches y de una composición corporal que dices a los psiquiatras en polonia sí 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 ahora eso tiene los días contados en el polaco ese claro eso eso tiene fecha de caducidad es decir tú puedes aguantar haciendo eso dos años dos años y disfruta porque vas a apretar aguantar dos años y tu mujer te aguanta tres meses eso me dio una caverna sabes esa es una base y por desgracia hoy día yo no sé en españa o sea en españa sí que es verdad que yo no conozco a nadie que haga eso pero eso sí el tema del tema de tiroideas tengo en mi caso en mi caso sí que mantenemos una dosis de hormona durante la etapa de volumen entonces ahí sí que hacemos o sea si utilizamos la t4 por eso utilizamos la t4 y la t3 durante esa etapa pero también te digo también te digo yo una preparación también la baso bueno yo no sabes preparadores la basa mucho en los análisis lo que des en la analítica sabes porque si tú vas a luego después de yo suelo hacer por norma general una analítica pre post ciclo y otra después el electrocardiograma y encima que ella es enfermera aguantar a tu casa por mi experiencia y por mi experiencia no sólo en analítica que por supuesto y en el haremos de salud y creo que es una asignatura pendiente en el culturismo las emociones mi experiencia bueno yo la he hecho pública yo después de una preparación de un año entero yo acabé en el psiquiátrico o sea no tontéis con la tres bolonas pero ni de coña está muy bien que hagamos chistes de ahí los polacos que se meten un gramo de tres bolonas yo creo que hay vías menos arriesgadas que el abuso la tres bolonas yo desde luego no es un compuesto que cuanto menos cerca se tenga si yo sabéis que soy bastante pero primo para decir porque yo soy muy pero primo también yo soy como los gitanos yo reprimo para todo es una cuestión de al final de permanecer en este deporte o sea este deporte es decir parece que la gente lo tiene puesto como si fuera una especie como de carrera de sprint como si fuera una prueba de fórmula 1 o sea donde generalmente no se dan cuenta de que eso tiene una duración pues llega en la venta pero eso es el manso siempre la cuesta de que porque tienes muchos caminos de llegar a la venta de esta escuela de que se está comentando de jugar con los estereos de la tres bolonas en esa escuela vale la soltábamos una y cogeamos otra progresé mucho físicamente pero ahora ahora todos habéis en el equipo de competición que yo estaba mirar cuántos de ese equipo siguen compitiendo ni uno ni uno es interesante decir ver cuando cuando la gente habla de eso pues ya te lo estoy diciendo yo o sea tú coge un equipo de competición de 20 tíos punteros a nivel europeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.